El nombre es hoy, hermano. Llegásimo Canela, Álvaro Canela, me dice. Álvaro, ¿qué fue lo que le sucedió a usted anoche? Salía a comprar una cena anoche, la llevaste de cajón, y cuando me paro en la farmacia, con cada uno para el dolor, en la farmacia que está de Blanco y yo vivo, y que se dan tres, y el tres perdió de mujer un blanquito y yo morenito, y yo voy a poner la querella, y te garantizo que lo voy a agarrar el blanquito, me quitó el celular y los tres mil pesos que caigaban en la cartera, y la saqué, y me puso una vaina, una como se llama, una... ¿Un puñal? Una cortaploma. ¿Eran los hombres ellos? Sí, 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 eso, y oye, metió de mujer, un blanquito, sí, metió de mujer, un blanquito alto y dos morenitos, y si lo veo, lo conozco. ¿Son de nada? Ni estaba borracho ni nada. Yo iba por mi casa, y yo por ahí por la tija, y me iba por la pinta, y cuando me paro en la farmacia, me rodearon. Ah, pero eso hay en Juarica, ¿no? Sí, por la vuelta no me paro, yo me paré porque me paré a la farmacia, que estaba abierta, a comprar algo para el estómago, entonces, me voy por allá porque vivo por ahí cerca. ¿Cómo que ahora es? ¿Tú piensas que era una mujer y era un atracador? Tres, tres, a mí, tres. ¿De lo que se viste en metida de mujer? Sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora fue? A las nueve y media. ¿Nueve y media la noche? ¿Qué te llevaron? Me llaman tres mil pesos. ¿Qué te llevaron? Y no me llaman la gente de banco, porque yo no, no tiene nada. ¿Tú crees que esos son homosexuales que se visten de mujer? Bueno, pienso que son esos, porque hay un blanco alto y hay dos morenitos. Y si lo veo, sabe que lo voy a... Le voy a tirar el coronel, hermano mío. Le voy a tirar el coronel, hermano mío, atrás. ¿Qué te llevaron? Me llaman un celular de más de 20 mil pesos que traje de Estados Unidos y no estaba borracho, pues si acaso, no estaba borracho. ¡Suscríbete al